Tengo yo un barco velero y en el puerto de Almería No hay en el mundo una barca más bonita que la mía Tengo un amor que me espera Y al arribar mi velero Con mi cariño y mi barco yo no envidio el mundo entero Mi barco velero Mi barco velero Como una paloma blanca cruza el mar Siempre ligero Mi amor y mi barco son Lo que en el mundo más quiero Tengo un amor que en mi vida Tengo yo un barco velero Ya no me esperan el puerto y el amor que yo tenía Más lagrimita hechao que agua tiene en la bahía Tú te has marchao de mi vela Yo de penita me muero Yo de penita me muero Ya no me queda en la vía más que mi barco velero 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 Como una paloma blanca cruza el mar Siempre ligero Mi amor lo mataste tú Con mi barco velero Ya no me queda en la vía más que mi barco velero Mi barco velero Mi amor lo mataste tú Con tu querer trisionero Ya no me queda en la vía más que mi barco velero Ya no me queda en la vía más que mi barco velero Ya no me queda en la vía más que mi barco velero Ya no me queda en la vía más que mi barco velero Ya no me queda en la vía más que mi barco velero Ya no me queda en la vía más que mi barco velero Ya no me queda en la vía más que mi barco velero